BlackBamon, BJMix Y en el árbol del bien y del mal, eres fruta prohibida No me juegues una mala partida, yo morí por instinto animal Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo, vino por fiesta blanco y un jefe y amarillo Por el parque les debo pasar, no se vengan los pasos pasados Voy a vengarme de ese marica, voy a llenarle el cuello de polvos, pica, pica Chufre, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás entre polvos, pica, pica Chufre, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás entre polvos, pica, pica Nena, ya no te llevan esta flaca, sino más bien tirando a vaca Y triunfa la madona que está amona Y es que nena, no me apetece darte muerto, ni en el derecho ni en el izquierdo, y es que no me capricha tan poca dicha, porque yo quiero una novia pechugona, que sea matita, que sea rollita. Quiero una novia pechugona, que cuando la abrace no la abarque, más padre que sobre, que lo que parte. Dicen que tienes en el labial, y es que estás hecha de plástico fino, dicen que tienes un tacto divino, y quien te toca se queda a correr. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Te crees que eres una bruja confumada, y lo que pasa es que estás intoxicada, y es lo que dices que ya no tomas nada, pero me dices por ahí que sí, 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 que sí.